Por esta tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta. Que se enfrentó a los tiranos, para acusarles el crimen, de asesinar a su hermano, para defender a los ricos. Ahora matará al profeta, pero su voz de justicia no, y la encontrará en silencio, pero la historia no caerá. Y la encontrará en silencio, pero la historia no caerá. Con su evangelio en la mano, un señor romero quiso, hacer justicia y raízo. Pero no buscó al villano, porque su voz fue el aliento, que defendió al campesino, iluminando el camino, la libertad de este pueblo. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y la encontrará en silencio, pero la historia no caerá. Y la encontrará en silencio, pero la historia no caerá. Su pecado fue querer, que los obreros comieran, que un padre no caerá. Entonces no tuviera, para acusarles el crimen. Cuando Dios no hace justicia, porque no entienden los ricos, de los pobres alegritos, que aprecieron del profeta. Oran mataba al profeta, pero su voz de justicia no Y la encontraba en silencio, pero la historia no ganará Y la encontraba en silencio, pero la historia no ganará Su muerte no es coincidencia, deben temblar los diálogos Son ellos los que en sus manos, llevan la mancha del crimen Y toda la oligarquía, torpes de tanta demencia Han firmado su sentencia, comienza ya su agonía Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no Y la encontraba en silencio, pero la historia no ganará Y la encontraba en silencio, pero la historia no ganará Y la encontraba en silencio, pero la historia no ganará